El segundo, Freddy Ponquillo, Paddy, Neve Primer, Asfalto Olques On the moving, disser carlyten Deve on the moving, Paddy There we go Taste a pace, Kelly There you go, there you go Nice And out,aysha Goodbye Unreal Little feints there, little feints there. Put that backhand over the top. In range now. Do that with your jab. Little feints there, pad. Little feints, it's going to go in. There you go. We're kind of it, we're kind of it. Press him, press him. Good boy, double it up, double it up. Double the jab up. Come on, hand. Are you working? It's easy to have to count the backhand. Come on. Keep the hands up in the backhand. ¡Suscríbete! ¡Snap that jabón! ¡Como! ¡No falo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Fame angel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Delete bien! ¡Itadio buenísol aquí! ¡Se ha포ado un testón de hasta el borde! ¡Suscríbete! ¡Dicebo! ¡I se estétió! Sí, sí, sí. ¡Buen man! ¡Poste! ¡Segundo a santo! ¡There ya go! ¡There ya go! ¡Buen bye! ¡There ya go, Patrick! ¡Buen bye, that's a good workout! ¡He's got that jab going again, yeah! ¡There ya go, lovely! ¡Buen, what did he say, fake bot in? ¡Buen the jab, then fake it in! ¡Buen it in, I said! ¡Oh, come on, brother, work it! ¡Stop! ¡Buen it in! ¡Buen it in! ¡Gimme that fake before you throw! ¡C'mon! ¡Buen it in! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu estás ganando las rodillas, pero podrías ganarlas un poco más decisivo. ¿Cómo te sientes? Sí. Tercer asalto. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué bien, bro? La palla. ¡No, no, no! 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 ¡There ya go! Just fine arranging them move, good. Really cool, really cool. ¡Don't keep going! ¡Don't switch off now, don't switch off, good! I want those two-phase attacks now on this round. I want those two-phase attacks now on this round. Lovely. Blocking Carl when you're left up. Goodbye. Ah, lovely. Don't mind him, you get your work done. You get your job done, you get your work done. You get your work done. Bye, bye. Twenty, two, three, 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 four. Got it. You get your work done. Great job! We got the middle now when he comes, yeah. ¡No hay un balón! ¡No hay un balón! ¡Suscríbete al barón! ¡Suscríbete al canal! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Baká ha en la top! ¡Change 거 al lado! ¡Change es ahora! ¡Change de ahora! ¡Baká en la top! ¡Gracias! ¡Acá está a lado! ¡Drigo لم los hair! ¡Baká en la top! ¡Baká en la top! ¡Baká en la top! ¡Baká en la top, de ahí yo! ¡Baká en la top! ¡Baká en la top! ¡Venga, vengan! ¡Venga! 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 Ladies and gentlemen, you'll win by unanimous decision from Ireland and Dublin, Paddy, the Quiet Man, Neville! ¡Aplausos!